No andamos en gente Un perreo pa' activar el ambiente Despejar la mente, vivíes Estamos claros, un culo demasiado de caro Yeti, capi puro hielo rompiendo el suelo Si tú ves pregunta, dile que ti, salí con la panty que tú me compraste Pa' que otro me la quite Lo que me desea, se te multiplique Mira de lejos, me otro yo quite Mira cómo Estoy a fuego, bien indecente Este perreo está potente Si no valora lo que tiene al frente La cola se la lleva el siguiente Y la música me suelta más hora que estoy soltera Encuéntrame bella que ando debajo de una palmera Haciendo lo que quiero con el macho que yo quiera Qué rico que se siente el papi si tú me vienes Y el kick acelera como para mover el culo Me la bebes por tus panas y me tira más de uno Piensas que con esa tipa me vas a hacer sentir Lo que sé que en la noche te dejé a mí Yeti, yeti, estoy puro hielo rompiendo el suelo Si tú ves preguntas, dile que ti Salí con la panty que tú me compraste Pa' que otro me la quite Lo que me desea, se te multiplique Mira de lejos, me otro yo quite Mira cómo Ella no te toma en serio y yo tampoco No tengo tiempo pa' arreglar algo que está roto Estás pidiendo mucho papi, para tampoco Y tengo otro nuevo de este culo de voto Dice que suele number one de su top ten Si falta marimba yo le he roto el pen Bien, de la muelle así de bien Papi en la carretera no le bajo, eh No le bajo, ya no le bajo Tú siguen chulo que yo ni te aso No le bajo, ya no le bajo Hace rato te mande pa'l carajo No andas con la gente Un perreo pa' activar el ambiente Despejar la mente Viví en si Estamos claro Un culo demasiado caro Yeti, yeti, estoy puro hielo rompiendo el suelo Si tú ves preguntas, dile que ti Salí con la panty que tú me compraste Pa' que otro me la quite Lo que me desees se te multiplique Mira de lejos mientras yo quite Mira cómo